Muchísimas gracias. La construcción de esta obra fue anunciada con una inversión de alrededor de 35 millones de pesos. Sin embargo, esto no les importa a reconocidos ladrones ni a quienes deben velar por la protección de los bienes públicos. Y todos los días veo gente que sube y baja con eso y yo pensé que era de aquí. Yo asaté dos hombres cortando alambre de esos aviones. Aseguraron que infructuosamente pusieron el caso a la pasada dirección del Departamento de la Policía Nacional en la provincia de Bauruco y que recuperando el material robado no procedió en consecuencia. No dijo a nosotros, a la comisión que andamos, que éramos cuatro, no dijo que a ese hombre no se le podía hacer nada con él porque era un hombre del pueblo. Se espera que las autoridades detengan la destrucción del muro para evitar el posible desvío del río Panso a la población. En Neiva Faustino Reyes Díaz, Noticias Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!